Familiar del abogado Manuel Urbina Lara denunció ante la CPDH que, aunque existe una orden judicial de dejarlo en libertad, el Ministerio Público y la Policía no le dan cumplimiento. Hemos hecho todas y cada una de las gestiones para restituir el derecho a la libertad de él, sin embargo, la Policía lo que hace es simplemente un caso omiso. Ellos no están dando ningún tipo de explicación por qué, cuál es el criterio de la retención de Urbina Lara, cuando ya sabemos, como bien lo han dicho, están los familiares que de igual manera están pidiendo su libertad. Estamos hablando de que el Tribunal de Apelaciones también ya ordenó la intimación por parte de la autoridad competente y además tenemos la orden judicial. Recordemos que las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento, eso significa que la Policía tiene una obligación de liberar inmediatamente al doctor Urbina Lara, sin embargo, esto no ha sucedido. El Ministerio Público, recordemos que quien representa es a la víctima misma y en este sentido a los familiares a los que perdieron a este ser querido, sin embargo, lo que estamos observando, según las referencias que hemos tenido, es que el Ministerio Público está cerrando las puertas a los familiares, no les está dando la oportunidad de poder conversar con ellos para intentar llegar a una mediación o que acepten la mediación que ya ha sido realizada con anterioridad. Sin embargo, a pesar de que se supone dentro del estatuto del Ministerio Público de que es la representación de la víctima que debe estar al aras del pueblo, sin embargo, lo que estamos observando es que el Ministerio Público simplemente le está dando la espalda, está cerrando las puertas y simplemente no quiere escuchar la petición, el clamor de esta familia de que lo único que necesita y quiere es llegar a un arreglo a lo más amistoso posible. Por su parte, la hermana del acusado afirma que le han violentado los derechos humanos. No fue de una manera premeditada, fue un accidente donde perdió la vida una persona a la cual nosotros sentimos muchísimo dolor por la pérdida de ese ser querido y no hemos podido contactarnos con él, solo hemos estado en comunicación a través de algunos amigos, que han ido a visitarlo así, pero ha sido golpeado, lo están amenazando, lo están, o sea, un traje de toda clase. Lara es acusado de homicidio imprudente en perjuicio de José Antonio Rizo, de 30 años, a quien le daban ray cuando ocurrió el accidente de tránsito. Noticias 12, Darlen Tellez.